Hoy sí, vamos a esperar que se conecten. Hoy fue un súper entrenamiento de descarga chicos, descarga. Bueno, quería compartir este videito en redes sociales, porque ayer se fue una foto a redes. Donde puse un comentario, que esperaba nunca necesitar de bisturí para lograr resultados. Mucha gente me escribió preguntándome si en algún momento yo había pensado, se me había cruzado por la cabeza, operarme. Le voy a contar que sí, y eso está así como muy de moda. Que todo el mundo se estaba metiendo la cuchilla ahí para perfeccionarse el cuerpo. Les voy a contar de que esa situación se dio cuando mi gorda venía en camino, pero yo no sabía. Eso me hice todos los exámenes y todo. Y cuando ella tocaba hacerse la prueba de embarazo, resulta que positiva y pues venía mi coloche. Entonces, no me pude operar. De eso pues ya, ya pasaron siete años. Pero déjenme comentarles una cosa. Yo no estoy en contra, no estoy en contra, de la persona que tiene dinero para operarse, que lo haga. Es más fácil operarse y no andarse sacrificando, así como yo lo hago todos los días. Ojo, ahora, para mí no es sacrificio. Correr para mí es un placer, es una diversión, bota el estrés. Entonces quise compartir este videito ahorita que ya estoy terminando de entrenar. Hoy fue un día de descarga. Creo que ya voy como por nueve kilómetros. Ayer hice 12.14. Porque hay gente que todavía no cree que yo entreno todos los días. Ayer me decía una chica, Link, comparta en redes sociales qué es lo que hace. Porque sí se le echa de ver el cambio. Y yo le dije, sí, a partir de ahora voy a empezar a compartir. Es muy fácil. Es cuestión nada más de actitud. Es cuestión nada más de entrega. Todos saben que he tenido una lesión en mi rodilla. Eso a mí no me evita, no me detiene. A menos que la tenga como demasiado inflamada de no venir a entrenar. Les voy a mostrar a dónde es que yo corro todos los días. Hay miles de senderos. Y en todo ese bosque bonito que miran por ahí. Ahí. Hola, Yuvini. Buenos días. En todo eso que ustedes miran por ahí. Y todo esto. Eso es lo que yo ando día con día. Si me miran así que ando así como en pocas estradas. Porque a ratos estoy corriendo. Entonces, gracias a Dios no he necesitado de bisturí. Y hoy, aunque me regalaran la operación, no lo haría. Porque ya entendí, ya probé, que solo es cuestión de actitud. Las veces que no comparto fotos en redes o que no subo cuántos kilómetros de vida, porque yo si lo considero kilómetros de vida, es porque estoy enferma o porque tengo mucho trabajo. Pero de lo contrario, siempre salgo a correr todos los días en la mañana. Ayer una chica me pregunta y me dice, Lynn, ¿pero usted está con una nutricionista? No. Pero sí estuve con una muy buena, Stephanie Maradiaga. Y ella me enseñó a comer. Entonces, yo no me sacrifico. Yo siempre les he dicho de que no se metan ese montón de ensaladas. Eso es horrible. Llega un punto en que uno ni siquiera las puede ver. Y al final uno termina dejando las dietas. Sí les puedo recomendar que no coman mucha carne roja. También les puedo recomendar que tomen mucha agua. Que traten de comer balanceado. Y que se levanten a hacer ejercicio. Porque de nada sirve también estar a dieta si usted no tiene una buena condición física. Si usted hace ejercicio todos los días, se le va a quitar la pereza. Va a trabajar mejor. Miren, este es uno de los senderos más grandes. Ese es de 2.9 kilómetros. Igual, usted puede elegir el sendero que quiera. Yo pues ya por hoy estoy terminando porque hoy tengo muchísimo trabajo y me tengo que ir temprano. Dice, Erlin Castro, yo sí le creo al INET porque yo entro no todos los días. Solo que por la noche me alegro que no recurra al bisturí. Sino que al natural, no, sí, no, bisturí no. Además me da miedo, ¿sabes? Que tal que me quede ahí en la operación donde mis hijos están chiquitos. Entonces, cero. Pero quería hacer esa pequeña aclaración en redes sociales. Porque yo no estoy platicando a nadie. Y la persona que tenga el billetito para poder operarse, que lo haga. Cada quien es dueño de su cuerpo. Yo, yo, Linette Enríquez, elegí hacer ejercicio. Elegí un estilo de vida saludable. Elegí sacrificarme corriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros de vida. Empecé desde el 6 de enero. No he parado de entrenar. Por los momentos no voy al gimnasio en las tardes. Porque estoy enfocada. Ahorita hay mucho ejercicio cardio nada más. Estoy ya en proceso de pérdida de peso. No de grasa corporal. Antes con Stephanie estaba en grasa corporal. Ahorita pérdida de peso. Quiero bajar unas 10 libritas. Después de bajarlas, regreso nuevamente al peso graso o el peso corporal. Y a entrenar a correr en las mañanas. Y a entrenar en la tarde en el gimnasio. Pero, si voy a estarles compartiendo en redes sociales porque me escriben mucho la gente. Uy, que maestro ustedes, miren. Y ya estoy terminando, pero ya estoy reventada. Sí, les voy a compartir. Y no duden en escribirme. Amiga bella, le cuento que vamos para allá, para Maryland. Tal vez nos miramos por allá. Ahí está mi amigo Obdulio Otávora. Por cierto, amigo. Perfecta la camisa y la gorra. De ritmo catracho. Entonces, no duden en escribirme en redes sociales que si yo les puedo ayudar a darles tips de cómo comer sano. Bueno, ¿qué es lo que hago? Pues, déjenme decirles que no es nada del otro mundo. Correr. Correr, 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 correr. Y ponerme metas. Ya casi estoy en los 15 kilómetros. Empecé con un kilómetro 69. Ya estoy casi llegando a los 15. Solo que, como vengo saliendo de un cuadro de una laringo-faringo-amigdalitis, mis broques no están todavía muy buenos. Porque tengo un poquito de tos. Entonces, ya para la otra semana, ya pues romperé esa meta de los 15 kilómetros. Aproximadamente lo hago en hora 45, dos horas. Porque voy a un ritmo despacio. Pero, déjenme recomendarles que si usted va a empezar a correr, si toma la decisión, no vaya a empezar a lo loco. Empiezan, he visto mucha gente que viene llegando a los campos a entrenar o a las pistas. Y empiezan a correr, a correr, a correr, a correr. Solo dan una vuelta. Y después ya no aguanta. Esto se hace de manera paulatina. Empieza caminando 20 minutos. Una semana, de ahí 40. Va aumentando la cantidad de kilómetros. Hay programas buenos para celular que le van midiendo la cantidad de kilómetros, el ritmo cardíaco, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Y si usted, en lo que está corriendo, siente un dolorcito o siente un malestar, párese. Y hágalo despacio. Si algo les quiero decir que es muy importante, no lo hagan porque la gente los mire para ver qué dicen. Si usted va a empezar a correr kilómetros de vida, hágalo por su salud. Hágalo por poder apoyar a otra gente, a poder animar a otra gente para que empiece a tener una vida saludable. Hay muchas enfermedades. Y la enfermedad de moda son los derrames cerebrales. La enfermedad de moda es la diabetes. La enfermedad de moda es el ácido úrico elevado. El colesterol elevado y tantas cosas. Entonces, tienen que cuidarse muchísimo. Y a mí me gusta pues cuando la gente me escribe y me dice a Lynn, la admiro. Muchísimas gracias por eso. Y aquí estoy pues para todos ustedes. Cuando quieran, ya me voy acercando a mi carro. Tengo que ir a trabajar. Creo que son las 9 de la mañana. Y hoy pues fue un poco más relajada la cosa porque era día de descarga. Les invito a todos a que busquen su salud por ustedes mismos. Les mando un abrazo fuerte. Voy a estar compartiendo ahí videos en internet. No soy mucha para eso, pero soy más como para las fotos. Pero voy a estar compartiendo ahí videitos de internet porque cuando hago descargas, hago trabajo también muscular, sentadillas, desplazamientos, etc. Entonces, se cuida muchísimo que tenga un martes bonito. Y aprovechando la transmisión a las mujeres que estén viendo por aquí o que después se metan a la... Ay, no encuentro la llave de carro. Se metan a la transmisión. Las mujeres que quieran asistir al capítulo de Damas de Finec. Es el día de hoy en Wendy's de City Mall. En punto de las 7 de la noche. Se los recomiendo. Es algo muy bonito. Son testimonios bonitos de vida. Ya llegué al carro. Voy a subir. Son testimonios bonitos de vida. Y... Eh... Pues les invito a todas a que vayan. Estoy cansada, pero... Ay, perdón. Cansada, pero satisfecha. Voy a saludar al gordo que siempre me dice que no estoy gorda. Pero así lo quiero este gordo. Ahora leemos que se acaba de conectar. Saluditos. Alexander Castro. ¡Ey, negrita! Sería bueno una baleadita. Hoy Carlos Hernández. Paolo Ortiz. Patricia Melgar Hernández. Eh... Vamos a ver. Felicitaciones. Mis respetos. Dice a Goberto. Gracias. Lupi. Walter Martínez. Ray Castle. Vamos a ver quién más anda por aquí. Ve, ahí está el compadre conectado. Milton Galo. Ahí está el gran peligro. Ya no vamos a ver peligro. Vamos para allá. Gijan Romero. Mario Andino. Bueno, Yubi. No sé si está conectado todavía. Saluditos. Cristian Paz. Cristian Castellón. Selvin Mendoza. Larissa Vélez. Ahí está mi amiga. Vesía Avila. La quiero mucho. Nelson Estrada. Saludos. Bueno, esa es la gente que está conectada por ahí. Entonces, se me cuida muchísimo. Yo ya voy camino a mi casa a trabajar. Tengo un trabajador exagerado. Les mando un abrazo fuerte. Y como les digo, no estoy criticando a nadie en la que tenga oportunidad de operarse. O PRC. Es más fácil que andar ahí sacrificándose todos los días. Para mí no es un sacrificio. Es una satisfacción personal. Ayer lo dije en redes sociales. Lo sostengo. Pero, por lo menos en lo que el Inet Enrique respecta a bisturí, no va a haber. No me interesa. Prefiero seguirle inyectando oxígeno bueno a mis pulmones. Les recomiendo las baleas del Birichiche, de mi negra bella. Ahí está conectada. Es rico bien. Me voy a echar una. Ayer alguien se asustó porque me dice, Li, ¿qué come en la noche? Ayer me estaba comiendo. Un ochilo aquí. Sin problema. Y aquí estoy. Y mírenme aquí. Ya los boté todititos con todas las calorías que quemé. Ali Pineda. Hayling Guillén. Hasta Columbus, Ohio. Saludos. Siempre ya conectada ahí en redes sociales. Amigo. Amigo, amigo, amigo. Obdulito. Saludos. Saludeme estrella. Dice, ánimo. Que Dios la bendiga. Y gracias por las cosas. No, hombre. Ya sabe. Full. Entonces. Este. Solo coman sano. Coman sano. No sé. Disculpen. Pero no aguanto. Esto dura en la cara. Solo coman sano. No se estresen. No se desesperen. Hay mucha gente que se desespera. Al desesperarse. Pues al final no logran nada. Porque terminan. Dejando las cosas. Mucha agua. Mucha agua. Me tomo cuatro o cinco de estos al día. Y. ¿Qué más les puedo decir? Bueno. Cuídense. Bendiciones para todos ustedes en este día. Y. Sean optimistas. Aquí hay un montón de gente que viene todos los días. Uno hasta se hace de amigos acá. Amigos saludables. Porque todos los que corremos. Y ahora me incluyo en ese grupo. Nos volvemos adictos a esto. Y. Es bueno que lleguen a tu vida personas positivas. Es bueno que lleguen personas positivas. Personas que no son tóxicas. Ayer se reía un amigo mío. Porque me dice. Ajá pucha. Que me tienes botado. Que no sé qué. No te he vuelto a ver en la calle. En bares. Y no. Hasta eso ustedes. Hasta eso deja uno. El andar en la calle. Porque. Ahora para mí. O sea. No es que soy extrema. Pero. Para mí. Ir a desvelarme. Significa. Agotar energías. Que las ocupo para venir a correr aquí todos los días. Entonces. Ahora lo pienso. Prefiero estar en mi casa. Los ratos que tengo para descansar. Descanso. Porque sé que cuando vengo acá. Tengo que venir con todas las energías. Prendidas. Y con mucha actitud. Y mucho positivismo. Así que bueno. Me despido de ustedes. Les mando un beso. Un abrazo. Recuerden que soy Lynn. La loca de Ritmo Catracho. Y ahí estamos en comunicaciones. Bye. Bye.